¡Suscríbete al canal! 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 Allá arriba. Mira, yo se la tomo. Se la tomo. No hay nada fácil para mí. Me hice bosta. A mí no me había ahogido. Estoy acá. Me disparé. Lo tengo distraído. Yo te diría que agarra en el mejor momento. Oleg. Yo no se me la juego. Me la juego por el equipo. Me la juego por el equipo. 47. 47. No he leído. ¡De 90! ¡Vamos! ¡Vamos, guía! ¡Alta partida! ¡Alta partida! ¡Vamos! ¡Vamos!